A mí llegan peticiones desde el extranjero, aquí Atención Ciudadana. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura, de nuestros compatriotas de Estados Unidos. ¿Cómo va? ¿Qué porcentaje tiene? Me gustaría saber. Y hay varios temas para el presidente. Gracias. Gracias. Esto no los tengo separados, pero sí también llegan compatriotas en el extranjero, sí, y los atendemos igual, pero son pocos. ¿Tendrían correo? ¿Cómo? Y hay gente que viene, hay gente que viene aquí con nosotros y también vea correo postal, nos llega. Miren, yo les explico cómo gobernamos la mecánica. En el caso de mi proceder, acuérdense lo que decía Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizando una frase bíblica, dijo, el pueblo de México tiene hambre y sede justicia. Eso es lo que sucede, así estamos. Y tenemos que saciar esa hambre y esa sed de justicia. Ese es nuestro propósito. ¿Lo tienes? A ver. Esto es para reforzar el público de todos los niveles. Estamos por cumplir un año de nuestro gobierno. Y me dirijo a ustedes para pedirles que sigamos atendiendo a la gente, que se siga escuchando al pueblo. El general Lázaro Cárdenas decía y así lo escribió en sus memorias de que le molestaba mucho que no se atendiera a la gente, que el funcionario siempre tuviese prisa y que casi no escuchara y que no hiciera con gusto su trabajo de escuchar a los ciudadanos. Decía el general en su diario que eso lo entristecía mucho, el desprecio del servidor público a los ciudadanos, al pueblo. Porque le tenía un profundo amor al pueblo. Todos los servidores públicos tenemos que tener paciencia, escuchar, recoger los sentimientos de la gente. Esa es, además, nuestra función. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber. Y lo estamos haciendo bien en ese sentido. Todos estamos escuchando a la gente. Quiero destacar la labor tan importante de la Dirección de Atención Ciudadana, que está a cargo de Leti Ramírez. Desde hace mucho tiempo ella me viene ayudando en esta tarea. Y han recibido, en lo que va del año, aquí tengo el dato, 118 mil 699 solicitudes o cartas, correspondencia. Un promedio diario de 486 escritos o peticiones. Y ha habido respuesta en un 64 por ciento a todas estas cartas, a todas estas peticiones. Cuando recorro el país estoy constatando de que me muestran las respuestas de las dependencias. No siempre se responde de manera positiva, pero se atiende, se explica el por qué. No puede resolverse todavía una petición, una demanda. O cómo estamos pensando dar respuesta a todas las demandas de la gente. Estamos ahora atendiendo lo que comprende a mayor población. La pensión, la pensión a los adultos mayores, que es para todos los adultos mayores. La pensión a niñas, niños con discapacidad, pues es casi para un millón de niñas, niños pobres. Las becas son como 11 millones de becas. Entonces estamos en eso, pero además de responder a estas demandas que abarcan a mucha población, tenemos también que atender las demandas de grupos y las demandas personales para un ciudadano el tener un apoyo, el tener una respuesta, el recibir una ayuda del gobierno ante un problema personal, significa mucho, 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 es justicia. Se hace justicia atendiendo a millones de mexicanos, pero también se hace justicia dando respuesta, atendiendo, sobre todo tratando bien a cada uno de los ciudadanos mexicanos. Entonces yo les pido que redoblemos esfuerzos, que sigamos adelante. Muchas gracias por lo que hacen. No es cualquier tarea. Les decía que invité a Leti Ramírez a ayudarme en esto, porque desde el gobierno de la ciudad me está ayudando en esta función, que para mí es importantísima, porque yo tengo comunicación con la gente, siempre estoy hablando con el pueblo, recogiendo sus inquietudes, son mis asesores, son los que me dicen cómo vamos, qué les gusta, qué no les gusta. Siempre tengo esta comunicación directa con la gente, mensajes de ida y vuelta. Pero requiero apoyo y Leti me ayuda en esto. Ella y su equipo reciben a la gente, recogen sus peticiones y se las envían a las distintas dependencias del gobierno. Entonces, que sigamos dando respuesta, que todas las secretarías en todos los niveles tengan disposición de dar respuesta a las peticiones que envía la Dirección General de Atención Ciudadana. Ahí se los encargo mucho. Un abrazo. Sí, esto es, pero esto es lo que les quería también comentar, o sea, atendemos lo general, pero también lo particular, porque es igual de importante para la gente que se estén resolviendo problemas colectivos, pero que también se atienda. Es cuestión de tiempo y de organización. Hay muchas anécdotas sobre esto. Dicen que una vez el general Cárdenas iba en un camino, un carro en Oaxaca, en Guerrero, después, cuando ya estaba a cargo de lo de la Comisión del Río Balsas, ya estaba de expresidente, y lo acompañaban varios. Y entre los que iban de acompañantes iba un periodista extraordinario, don Paco Martínez de la Vega, que escribía en Siempre, muy buen periodista, llegó a ser gobernador de San Luis Potosí, pero luego se dedicó al periodismo, de lo mejor que ha visto como periodista, don Paco. Y contaba de que de repente en la carretera unas mujeres, señoras grandes, detuvieron el carro, que querían hablar con el general, se bajó el general, una postura así, empezó a escucharles. Y un salamero, que nunca falta, se desesperó de los ayudantes. Porque las mujeres repetían y repetían, y repetían, y repetían, y repetían, de que lo que querían era que les reconocieran sus pensiones a sus… las pensiones de sus esposos que habían estado en el Ejército, que no los tomaban. Y lo expresaban así, repitiéndolo y repitiéndolo, y el general escuchando, y escuchando, y escuchando. Y ya, esta es la… Sí, 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 ya, 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 ya. Lo que ustedes quieren es que se les dé su pensión, ya lo vamos a ver. Y cuenta don Paco que el general se lo quedó viendo y terminó todo y subieron al carro y ya en el carro le dijo la gente quiere ser escuchada y tenemos nosotros la obligación de hacerlo, escuchar al pueblo. Eso. Hay veces que a mí me pasa, son casos gravísimos, complejos, me los plantean, se enojan conmigo, me gritan, lloran, sobre todo las mujeres, las madres, por hijos desaparecidos, por hijos que están en la cárcel, muy fuerte. Entonces, pero ya me quedo caído. Lloran, se desahogan y todo, y ya, bajan y al final. ¿Me puedo tomar una foto con usted? Sí. El pueblo necesita eso, que se le escuche. Claro, somos millones, es lo mismo de las visitas al país, me dicen por qué a nosotros no nos visita, por qué no va a nuestro municipio, pero son cerca de dos mil quinientos municipios y alrededor de doscientas mil comunidades. Entonces, todo lo que se pueda pues hay que ir a ver a la gente. Ahora, afortunadamente, ya hay mejor comunicación, así como estamos ahora informando, mucha gente está en el radio, está en la televisión, las redes sociales y por eso también el propósito de ampliar la cobertura de internet, esto va a ayudar muchísimo, va a mejorar mucho la comunicación. Bueno, ¿te parece que la dejemos para el lunes? Primero tú. Presidente, quedé pendiente. ¿Eh? Presidente.